Entre comillas les coloque hay voluntad, les coloco este tema agarrándolo de un medio internacional donde se hacen la pregunta si realmente en la sociedad hondureña existirá la voluntad de irse contra quien sea, contra quien fuese, con tal de limpiar el país de ese maldito narcotráfico de esa sinvergüenzada que nos han hecho los políticos, porque yo voy a decirle esto le caiga bien o le caiga mal yo no acuso al narcotraficante que viene de la pobreza, no señor, esa gente no le hacía daño a su pueblo yo acuso al político que se metió a hacer narco y se fregó a los mismos narcotraficantes que cometieron el error brutal de llevar a los narcos a sus hogares, a sus casas y se quedaron con la casa y con todo lo del narco es que ese fue el error, porque a los narcotraficantes siempre han habido, siempre van a haber pero como dijo el juez Castel, cuando le leyó la sentencia a Tony Hernández dijo, Tony Hernández no es una persona de bajos recursos, Tony Hernández no es un niño del Cauca colombiano un niño pobre, no, Tony Hernández tenía todas las posibilidades y se metió a esto porque quería no fue por hambre, entonces hay una diferencia que los mismos jueces y los mismos fiscales estadounidenses hacen entre un narco normal y el narco político, que es aquel que utiliza las instancias del estado para hacer de ellas toda la lavandería que hacen y han hecho y le pongo ahí voluntad porque fíjense, mire lo que está pasando el día de hoy, hace poco, hace poco salió una información en una TV donde resulta de que 54 cajas con no sé cuántos kilos de cocaína se arpó de Puerto Cortés fueron agarrados en Panamá con destino a Suiza ya nos había pasado con destino a Finlandia ya nos había pasado con destino, no me acuerdo aquí otro lugar ya van dos, esta es la tercera las dos veces sale Fausto hablando tonteras que esto y que el otro y bla 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 y Fausto como se las pique grandes y el otro, ahora le parece que le escapo también resulta que la empresa nacional portuaria José Manuel Zelaya Rosales, el presidente real de este país porque doña Xiomara no manda entonces resulta que Piturro que se tomó fotos con Juan Orlando a través de Puerto Cortés hizo y deshizo decía en este medio internacional ¿cómo tiene la voluntad política el pueblo hondureño? si ni siquiera el gobierno de Xiomara Castro ha desmantelado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que fue el protector de todo el cargamento que Juan Orlando metió por las narices a los gringos y siguen repitiendo el tema de por las narices a los gringos ¿cómo es posible? dice que sigan trabajando con la misma estructura de Juan Orlando lo dicen los medios internacionales no lo digo yo ahí está pues resulta, vea usted el día de hoy entonces dice César Silva Fausto, danos una explicación Fausto, dinos qué fue lo que pasó Fausto, ¿por qué? Panamá da un informe diciendo que ayer a las 8.58 de la noche o que hoy, perdón a las 8.58 de la mañana hoy es miércoles va que hoy encontraron en Panamá una droga procedente de Honduras directo para Suiza no dicen la empresa no dicen nada no dicen esto no dicen lo otro obviamente Fausto va a salir a defender Piturro va a salir a defender porque tampoco les conviene que digamos que Carlón Zelaya dijo de que él no miraba ningún problema en Ana García le hicieron la pregunta ¿qué opina usted del lanzamiento de la señora Ana García expresidenta del cuestionado y preso en Nueva York por narcotráfico Juan Orlando Hernández le preguntaron a Carlos Zelaya el vicepresidente el presidente del Congreso porque Redondo no manda Redondo es un títere que está puesto ahí que le hacen pim, pom, pim, pom, pim, pom eso es lo que hacen con Redondo pero ¿qué fue lo que dijo? ¿saben qué fue lo que dijo? no me doy cuenta de Ana García Ana García ¿tiene algún problema para no participar? Ana García de Hernández no, Ana García no tiene problema dijo Carlón Zelaya o sea usted y yo dándonos en la madre en las redes sociales porque estamos claros que Ana García no tiene derecho ni a opinar y Carlón Zelaya diciendo que ella está limpia y apta para participar pero usted defendiendo sinvergüenzas no le digo todos piden sulmita pero si son drogas mire cómo pasaron esas 54 cajas con no sé cuántos kilos no ha salido toda la información yo solo transmito la información de UNETV el canal del pueblo el canal de los delibres y me salen una señora ha pedido Calderón pero yo creo que ella se desmayaba y la otra señora ha pedido ceguera es que Fausto pero yo sentí no sé la leía tan obviada tan no sé yo sentí que les daba un patatú un poquito más porque están defendiendo un corrupto o sea a ellas les gustan los orgasmos que les procura la política esos orgasmos de decir mi delincuente está bueno mi delincuente es mejor que el tuyo mi delincuente es menos delincuente que el tuyo eso es lo que le gusta a esa gente tristemente y hay que hablarles de esta manera porque de otra forma no entienden son cerrados son cuadrados mentalmente y siguen dañando a nuestro país porque usted mire los medios internacionales damos risa a nivel mundial damos risa porque el pueblo dice que Ana García no puede hay que decirle a Ana Celaya ahora porque te lo Celaya Ana García no puede participar pero resulta que Carlón Celaya dice que si puede participar porque no tiene ningún problema con razón se blindaron con razón le dieron la fiscalía se la dieron a libre el fiscal la junta a los liberales y la coordinación de fiscales que es tan delicada en el negociazo se lo dieron a los cachurecos con razón verdad Carlón con razón y con esto le digo cualquier cosa que a uno le puede pasar a mi familia o a mi es culpa de los del libre y unos cuantos cachurecos pero más los de mi partido porque me han amenazado y me han dicho que no ande diciendo nada pero yo no puedo callarme es que yo quiero ver limpio mi país y mire ya huele todo aquello de que se van a volar la extradición yo le pido a Dios y le pido al pueblo que no permitamos que nos quiten la única esperanza de limpiar este país que tenemos que es la extradición caiga quien caiga compatriota que se lleven a quien se tengan que llevar usted y yo no podemos ser partícipes del latrocinio de las envergüenzadas y de la migración de un montón de población hondureña que se va por falta de esperanza mira compañero hasta ahorita hasta ahorita lo único bueno y que lo voy a aplaudir y se lo voy a decir es que ayer doña Xiomara le dio a los bomberos ese montón de cosas que ocupaba no se lo dio todo pero le dio carros le dio camiones puchica por fin una cosa buena una cosa de verdad no una calle arreglada que eso es de verde porque ahí está el presupuesto no un generador comprado si costó 60 millones y nos lo metieron a 1200 millones no no compañero lo bueno es aquello que no se tenía expectativa le ayudaron a los bomberos bravo doña Xiomara eso si está bien hecho los bomberos son los que están siempre ahí ni la policía ni nadie son los bomberos de verdad que son un cuerpo benemérito de bomberos de veras que son beneméritos los hombres esa es la realidad eso es lo único bueno que yo puedo hablar del gobierno de mi partido pero hasta ahorita hasta ahorita y me vienen a mí a decir es que no sos de libre sos una chambera sos una resentida cambien de canción chamba tengo desde 1999 tengo más chamba que ustedes o sea ustedes call center que vienen a atacar vayan a cobrar los 60 lempiras espero que no cobren 60 50 como los cachirecos cobren 60 cobren 10 lempiras más o sea tásense mejor call center de mi partido tásense un poquito mejor ya que no les queda dignidad por lo menos que les quede un poquito de pisto por los ataques que hacen verdad porque cerebro no tienen dignidad menos y lealtad no existen ustedes esa es una verdad entonces vea usted pregunta a los medios internacionales hola Alexi hola Cristina bendiciones cheyrafi saludo no es que cheyrafi es que mira se excitan una broma vaya lealas y están ahogadas la cosa es que muchos dirán pero no la estás viendo no pero yo soy maestra sé leer el contexto o sea sé leer cuando alguien está desesperado sé leer cuando alguien escribe y están ahogados porque se menciona Fausto están ahogados porque se mencionan a Piturro están ahogados porque de Puerto Cortés dijo César Silva de una TV salieron unos contenedores llenos de droga atrapados en Panamá y no es la primera vez esta es la tercera salió el de Finlandia salió el no sé para qué otro lugar y este que iba para Suiza no se hagan los locos ustedes también que me dejan a mí sola con los recuerdos ustedes se les olvida y están ahogados ay Dios mío ay Dios mío ay me van a quitar a mi pobre gente ay Dios mío me van a quitar a Fausto se me va la chamba ay Dios mío oígame es hora de que quiten a esa gente que no sirve van tres furgonazos o sea los deben de quitar una por delincuentes segunda porque el furgonazo no llegó y tercera porque ensuciaron Puerto Cortés y el nombre del país solo con eso afuera debería estar Fausto y Piturro pero como aquí lo que les gusta es oír la verdad que les calza bien la verdad que les encanta y la verdad que los hace sentirse no sé cuál es la palabra que utilizar verdad así de que en cuanto a eso y les aclaro yo no fui la que lo dijo lo dijo un ETB yo no me lo inventé un ETB lo sacó de News Panamá y en News Panamá ahí están las fotos y demás a menos que sea viejo el video pero lo dudo porque tiene fecha de hoy a menos que sea viejo entonces ya saldrá a los demás y ya debería estar Joel Zelaya investigando el ministro perdón el señor fiscal ya debería estar investigando verdad porque eso es grave es grave es grave es Puerto Cortés uno de los puertos más importantes de América Latina es Puerto Cortés y en el gobierno de Doña Xiomara sigue pasando y saliendo aquellas que Juan Orlando mandaba a diestra y siniestra acuérdese que esa estructura era de Miguel Pastora ya salió a relucir en Nueva York acuérdese que los de defensa y seguridad que ahora se sientan con Doña Xiomara son los que manejaban esos puertos acuérdense compañeros pero usted tiene memoria corta y por eso nos hacen como nos hacen así de que mañana va a escuchar a Fausto mañana va a escuchar a Piturro mañana va a escuchar los Ave María las canciones y todo lo demás y va a salir un pueblo dividido polarizado porque estamos peor que en los tiempos del golpe de estado donde unos no quieren donde unos hablan y los otros ataquen y donde los que hablamos nos tiran con todo pero como a mí me da igual que me sigan o sea palabras no descalabran y eso no va a hacer que uno evite la realidad de las cosas en esta situación ¿verdad? Puerto Cortés en las manos de Fausto y en las manos de Piturro salió otro cargamento más y es el tercero que va hacia aguas europeas y ahí lo va a investigar usted después y ya le dije que Doña Xiomara le compró a los bomberos por fin una ayuda para poder hacer de esta labor una labor un poco menos grave así como se presentó el incendio de la tigre compañero ese incendio de la tigre no es un fósforo ese no es un pirómano no compañero eso era un incendio de grandes dimensiones piensa mal y acertará dice el dicho pero cuando le digo que piense mal no es que piense hay los que quieren hacer una casa no los que quieren callar el tema político en Honduras porque está caliente porque esto está fuerte porque esta situación está grave y les vale si se llevan plantas animales aguas etc no les interesa nada por eso hay que tener cuidado entonces una vez dicho eso yo les quiero decir lo siguiente hasta donde nos dejen lo voy a leer mire que interesante yo subo compañero yo no tengo candidato a la cabeza en libre no tengo se lo aclaro a usted le puedo decir con conocimiento de causa no tengo candidato para la cabeza de libre pues le quiero contar lo siguiente yo subo un video de Jorge Calis me gustó el discurso mis redes son mías yo subo el discurso de Jorge Calis me gustó el video yo no voy con Calis ay padre eterno y empiezan los de la rixa hasta mandarme mensajes a mi celular en esto el otro en aquello que si que vendida que si que esto que si que el otro sabe que es lo más chistoso ouch es que los bosques de Zambrano dicen se acuerda cuando se fueron a sentar a los bosques de Zambrano y yo me llevé un montón de gente para Tegucigalpa y fuimos a luchar a favor de Redondo o sea nadie en esta vida le ha dado más a Calis que yo más duro a Calis que yo que me la fui de frente no atrás de perfiles falsos no atrás de otro no 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 como acostumbran los cobardes de frente pero me gustó el discurso es un discurso unificativo contrario a lo que hace Rizzi Moncada el discurso de Rizzi es totalmente feo pero vea lo más interesante va como es posible profe Lilian que usted vaya a apoyar a Jorge Calis yo no he dicho que voy a apoyarlo subí el video y me gusta y son mis redes sociales voy a subir lo que me guste yo le dije a usted juntos vamos a escoger al menos malo porque no hay por donde pasar yo fui clara con usted pero yo subo el video y empiezan a decir hasta lo que me voy a morir ok les digo bueno ahora les voy a dar para los chicles a ustedes yo les he dicho no me respondas agresivo o pasivo porque yo les voy a responder agresivo o agresivo y no les va a gustar entonces vine yo y subí la foto porque dijeron de que Calis era primo de alias Cubeta el que está preso en Nueva York el hombre nunca mintió que era primo de Soraya ni mintió que era primo él nunca me los mintió dijo que eran sus primos y que iba a ser nunca lo me porque tampoco voy a mentir diciendo él los negó jamás los negó ahora bien porque los de Rixi del FRP niegan que el primo de Cubeta el primito hermano de Cubeta lo llevan por el FRP en Lempira porque niegan que lo tienen adentro como diputado suplente y es primo de Cubeta y de Soraya primo hermano más primo hermano de ellos que de Calis porque no lo dicen porque no hablan que ese diputado suplente ahora va de suplitar de diputado propietario por el FRP en Libra ay no pero es que Calis toda la emboscada le ha caído a Calis y ustedes tienen adentro uno de los familiares de él y le dicen líder camarada compañero y entonces o los tocamos todos con la misma vara o no tocamos a nadie estamos o los tocamos a todos con la misma vara o no tocamos a nadie porque si es primo de Cubeta y de Soraya el que tienen de diputado suplente por la Empira en Libre y ahora va de candidato a propietario y es primito le subí hasta la foto porque hubo un salvaje ni se parecen y son igualitos que es lo que parecieran hermanos parecieran hermanos entonces yo subí la foto de los dos igualitos una cara por otra y entonces dice deja de inventar por eso nadie le cree que yo no estoy buscando que me crean yo creo lo que estoy diciendo porque sé lo que estoy diciendo porque la gente que me lo dice no me va a mentir ya cuando ya miraron la foto entonces se quedaron se empezaron a callar pero me digo yo si es primo de Soraya Cali y de Cubeta que está en Estados Unidos ¿por qué hay que atacar a Jorge Cali que es primo de Cubeta que todavía no ha sido mencionado en Nueva York y por qué no van a atacar al diputado que tienen libre adentro y me disculpan va yo soy de libre pero yo no soy borrega de nadie yo soy de libre pero yo no soy idiota de ningún partido político yo soy de libre pero yo no soy la metracero de nadie porque gracias a Dios mis papás me enseñaron a tener dignidad mi militancia es una cosa mi mente mi mente hacia la beneficio al beneficio del país es otro muy distinto al que puedan tener un montón de call center que me dicen chamberos pero los verdaderos chamberos son ellos que quieren una chamba yo la tengo hace más de 20 años o sea doña Xiomara mi sueña vencer presidenta y yo era permanente en este país o sea como les explico entonces miren que cosas compañeros o sea están acusando al hombre y conste usted va a elegir por quien votar también espera que le diga por fulano hay que elegir al menos malo pero si le van a echar la culpa a Cali por Soraya y Cubeta porque no sacan a ese diputado que tienen que porque no dicen que libre tiene un diputado suplente primo hermano de Soraya y Cubeta también adentro de libre y porque no dicen que lo llevan de propietario con la rixineta porque no dicen eso ah digan las cosas de verdad digámoslas de frente digámoslas dos cosas porque el pueblo tiene libre albedrío y él va a decidir con quien se quiere ir ah pero eso no lo dicen verdad tajo de sinvergüenza eso no lo plantean eso no lo mencionan y hay que celebrar porque le aumentaron 1300 lempiras a los trabajadores por cierto compañero cuando demonios usted va a sacar a Hilario Espinosa a Daniel Durón que estuvo metido en lo del seguro social pactando con los cachurecos cuando se robaron el seguro social Hilario Espinosa también y todavía siguen negociando en nombre de ustedes o sea que esos desgraciados ahí en esa central de trabajadores son como Bertín el sinprodo con Bertín hasta el fin o sea cuando el trabajador se soltará de esa cadena que lo oprime llamada dirigencia vieja dirigencia mañosa dirigencia nefasta yo no soy yo no entiendo sinceramente y lo otro que le quería informar porque nos van a cortar una vez que ya le dije que un que libre también lleva un primo hermano de Jorge Calix que es hermana que es familiar más cercano de Escubeta y de Soraya como propietario en el FRP en Lempira y ahorita es actual diputado suplente como ya le dije eso entonces ahora también le voy a hablar de los dos generales que hoy apresaron tanto show para dejarlos en libertad así como dejaron a Rocío Távora así como dejaron a Nayolani Batres casa por cárcel lo mismo tienen los chafas que se fueron a declarar a Estados Unidos pero como dijo Carlón si es que Ana García no tiene ningún problema ella puede participar y usted y yo devanándonos los sesos acá defendiendo al país y el secretario del Congreso Nacional dándole luz verde y dice somos la familia más investigada no 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 señor Carlón no 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 Mel es el más investigado usted no entraba en las listas señor Carlón así de que no se mete en la misma solapa de su hermano no 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 se mete en esa solapa porque ahí no va a caber hay varias cosas que a Mel lo van a defender pero usted no está dentro de esa investigación así de que usted posiblemente lo están investigando ya entonces mejor relajadito se ve más bonito y ya les aclaro aunque me mande a la gente amenazar a esto y aquello y lo otro ya estuvo pues ya me tienen hasta aquí ya me tienen hasta aquí o sea estábamos en dictadura pero pareciera que seguimos en dictadura ahora estamos peor estábamos con problemas de energía estábamos con problemas de de quemas estábamos con problemas de falta de trabajo estábamos con problemas de educación estábamos con problemas de salud y seguimos igual no ha cambiado nada no ha cambiado nada no ha cambiado nada los cambios son mínimos y solo saben decir es que en 12 en 3 años no vamos a resolverlos de 12 primero decían es que en un mes no podemos resolver 12 después es que en 5 meses después que en un año hoy llevan 3 es que en 3 años no vamos a resolverlos de 12 meses por favor mira doña Hilda Pelén por Dios que difícil con gente terca da ganas de pegarle 3 guamazos dijo el doctor pero con ese que les dije la vez pasada frijolillo para que se les quite porque son gente tan enferma tan nefasta que por culpa de ellos todo el mundo cree que es que somos igual de idiotas que ellos fíjese la gente por ese grupito que hacen la muestra creen de que el resto de los hondureños somos igual de idiotas que ellos por eso es que nos tratan de esa misma forma entonces diciéndole dentro de las informaciones de hoy antes de que nos corten que los dos dichosos fiscales o como se llaman los dos chafas puestos en libertad están y van a casa por cárcel porque pagaron la fianza oiga bien quien era una de las abogadas de los dos chafas Imelda Madrid se acuerda de ella Imelda Madrid se acuerda solo para que sepa de donde pagaron ese montón de pistos de la fianza se los darían a García por allá al caso marido buena pregunta hay que hacerse buena pregunta hay que hacerse tómenla en cuenta lo que si le voy a saber decir es que usted también tiene que aprender a discernir y que no lo utilicen verdad solamente para querer quedar bien porque definitivamente mañana va a salir en todos los medios y ahí hay que tener cuidado los que son pro gobierno que se adelanten a los hechos porque la mañana va a salir droga salió de Honduras droga esto ahí están los medios internacionales hasta se lo voy a poner para que mire que estoy revisando mire medios internacionales medios internacionales allá estoy porque estoy estoy tratando de nutrir ahorita que estoy en reposo de nutrir la mente y no me meto tanto rollo porque me estresa ver gente tonta que no le importa el país y solamente le importa que gane su político corrupto favorito y eso es vergonzoso realmente ah el tema de la extradición bueno el tema de la extradición va viento en popa viento en popa en que lo quieren quitar y de eso va a depender usted y yo si tenemos cuidado o no para quitarlo compañero verdad miren la otra situación grave en este país es que me pregunto yo como el ministro de finanzas ahora va a ser también ministro asesor en el tema de justicia electoral o sea va a tener doble función va a tener doble sueldos aparte todavía no le he podido concretizar compañero y por eso es que me preocupa eso es lo que me preocupa porque aquí pareciera que no hay gente que trabaje aquí no hay gente más inteligente solo los mismos Marlon Ochoa ahora es el defensor de Rixi y ahora después de estar en finanzas va para el tribunal para el tribunal electoral él va a estar en el tribunal superior electoral con Paola Hall que es la liberal y con la ex mano derecha favorita y otras cosas más Cosette la Cosette la cosetita de Juan Orlando Hernández verdad ahí va a estar cuidando los huevos de oro en las elecciones hay que tener cuidado compañero no Alexis quitar la extradición sería agarrafal para Honduras porque por corrupción en nuestro país jamás van a meter preso a ninguno la verdad es que para que esto nos ayude tendríamos que tener definitivamente que el programa de extradición siguiera y que se caiga quien caiga que se lleven a todos o sea no importa el color que se lo lleven a todos Oscar Hernández no hay por donde pasar o sea si nosotros queremos ir a elecciones don Oscar Hernández tenemos que escoger al menos malo al menos peor eso es lo que tenemos que hacer porque no tenemos para donde esa es la realidad no tenemos por donde escoger que triste va porque ninguno va a ser santo ninguno va a ser bueno correcto la baja de sonrosa se la dieron al capitán Erika pero a los sinvergüenzas estos que anduvieron en Nueva York nada les han dado fíjense aquel que bailó yo creo que hasta lo desaparecieron y nada pasó o sea la junta de comandantes sigue siendo activada ah olvidaba una denuncia que me hacían desde Washington donde había antes un tal erasmo no se que de consul en el gobierno cachureco se lo voy a mostrar después en la computadora y resulta de que ahora les están pidiendo dinero en esa zona de Washington para el consulado para hacerle a cualquier trámite les dan una una esa de money grant no se como se llama una money order no se que aparte de lo que dan tienen que darle al empleado un billete extra se la voy a subir para que no digan que son denuncias sin fundamento para que como no digan que como subilo de los de lo que incautaron para que no digan que es mentira lo que estoy diciendo o sea se la voy a subir con fotos para que las miren porque como el pueblo es tan crédulo o sea aquí la cuestión es que todos estamos en contra del partido nacional porque robosa aquí hoy no se ha limpiado Wilmer que le quede claro el partido nacional no tiene derecho a volver a gobernar mientras no se limpia de las lacras ladronas asesinas nombradas en Nueva York el partido nacional Wilmer aunque le duela le arda dice no es no tiene derecho a gobernar por 12 años que se robaron el país y de rodillas pusieron al pueblo con esta y con guiota y fueron malditos porque provocaron maldad si aquí quiere que lo explique así se lo explico así le caiga mal y punto dejen de decir ay aquel que viene es que no 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 dejen de sus delirios de persecución los pueblos se unifican para combatir al malo el malo es el partido nacional el malo son los atajos de sinvergüenza de mi partido que ahora se crean una nueva cúpula en el poder y que ahora son nuevos pequeños burgueses y defienden a los delincuentes que antes atacaban porque ahora tienen los beneficios que esos delincuentes ahora les dan y son igual que ellos de perversos de malvados entienda hombre ya saquense esa babosada yo soy azul porque mi corazón es azul donde ha visto que el corazón es azul se lo pintó con marcador o que yo soy azul porque mi sangre es azul de donde y es que es príncipe de los cuantos días pues yo soy azul porque el perro y es que el perro sabía por quien iba a votar usted que lo mandó de papo a votar por los cachurecos por los liberales o por los brutos de mi partido ¿quién? no, no déjese de babosadas hombre ya es tiempo que despierten y se quitan esa venda mediática que tienen en la cabeza sinceramente pareciera que hablar con personas con cuadradas malaya una cosa es que a ustedes les caigan mal los celaya otra cosa es que les caigan mal pero otra muy diferente es que yo voy a votar por el partido nacional mientras no se quiten esa sinvergüenza de daño que le hicieron al país porque robaron con ganas robaron con pasión y si no fuera por eso no tuvieran un presidente preso narco, delincuente, asesino ladrón preso en Nueva York y se lo repito narco, asesino ladrón metido en Nueva York así de que si no se limpian de esas lacras como Zambrano como Delay como el gubrito de sicariato del partido nacional ustedes no tienen derecho a volver a gobernar por ningún momento por muy mal que mi partido la está haciendo porque la está haciendo mal ustedes como cachurecos no tienen derecho a gobernar con Ana con Papi a la Orden con el grupito de Juan Orlando con Mario Pérez con el grupo por favor por favor traigan mejor a los generales le creería más a los generales porque le fueron pie leal al pie de la letra Juan Orlando y de esos hombres la lealtad la respetaste el enemigo y yo como enemiga respeto la lealtad de esos dos generales hacia un delincuente narco confeso asesino delincuente preso en Nueva York traigan mejor esos dos generales al partido nacional que tendrían más votos de los demás porque fueron leales no como ustedes que se estaban escondiendo para no decir que eran de Juan Orlando por favor Helis Mesa dice profesora lo que pasa es que durante tengan hambre entonces al pueblo los controlaron con una bolsa solidaria ay lastimosamente tiene razón pero yo lo único que les puedo decir compañeros es que ya basta que no nos dejemos y que tengamos hay que tener aquí nosotros juntos un grupo de personas que tengan posiciones claras ideológicas políticas no que converjamos en la misma ideología pero sí que tengamos un solo punto de encuentro el amor a la patria y el amor a la patria nos hará salir de este abandono en el que nos tienen los políticos de siempre porque usted y yo no podemos seguir esperando que Carlón nos resuelva la vida si dijo que Ana García no tiene ningún problema aún cuando es la esposa de un arco confesa en Nueva York entonces que lleven a México a Isma Coronel a ser presidenta de México porque era la mujer del Chapo ¿verdad? entonces ¿qué más podemos decir aquí en nuestro país? las cosas se siguen dando aquí sigue habiendo un desmadre y que le quede claro que mañana van a empezar a salir las varias versiones de los contenedores que salieron de Puerto Cortés pero que no se le olvide también que esos contenedores salidos de Puerto Cortés ya lo dijeron en Nueva York era la mejor forma de llenar los barcos y sacarlos sin ningún problema del país posiblemente agarraron 50 kilos posiblemente los otros 200 pasaron en paz usted y yo no sabemos pero el punto es que no permitamos que nos vuelvan a ver la cara de idiotas cualquiera que está en el poder ¿le queda claro querido compañero? mira Wilmer usted dice dice que Ana va a hacerle algo a libre si lo hace es porque libre se deja porque ya platicaron entre ellos entre narcos se entiende y Ana es una desgraciada sinvergüenza a señora a señora asco yo he visto gente mala y ella solo con saber que se robó banco de los trabajadores solo con saber que como hizo con banco de los trabajadores uy hombre a mi me daría vergüenza decir que pertenece a mi fila pero como a ustedes no les da vergüenza sino que más bien el punto de ustedes es el orgasmo político ustedes les encanta el orgasmo político mi líder eso es lo que les gusta a ustedes no les importa la patria les gusta ya como no lo consiguen en otro lado lo tienen que conseguir políticamente y por eso Ana viva Ana viva Mel viva Carlón ay Dios mío viva Rixi eso es lo único que les importa viva Yanny a ustedes no les importa el país les encanta el orgasmo político que les provoca las porcadas que hacen aquellos que ustedes siguen buenas tardes compañeros porque honestamente si hay un orgasmo político a mi me da náusea saber que hay personas que todavía siguen diciendo que van a darle aunque sea por broma voto, apoyo y demás a narcos, delincuentes confesos y a personas que como Ana García y su nana lo ticaría se echaron banco de los trabajadores y se volaron el billete de la reducción de la pobreza cuando en nuestro país no había comida no había nada y ahora están igual igual que los de mi partido que solo saben agarrar robar, justificar y decir que el billetal que tienen no les ajusta cuando antes ajustaban para el arroz con pollo hoy 100 mil empiras al mes no les ajusta cuando nunca lo vieron en su vida y eso se llama la nueva burguesía los nuevos lumpen que vienen a vivir de nosotros el proletariado que metemos el lomo pagamos los impuestos mientras ellos gozan a través de estas peleas que usted y yo tenemos porque hay gente tan necia tan necia pero tan necia que todavía sigue llamándole partidos políticos a las instituciones criminales nombradas en Nueva York buenas tardes compas bendiciones y ayúdame a compartir por favor en este canal te decimos la verdad sin ser de Mel sin ser de Juan sin ser coyote o tacuacín sin ser la vaca intelectual y sin armar mucho cagadal como dice Chago componete animal honduras sin forma la verdad siempre para ti honduras sin forma aquí nos vale cachiflín suscríbete ahora suscríbete ahora o si no martín ponce te saldrá en la madrugada y te dará tremendo pico oh 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 ahora de la siempre para ti oh 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 da un hijo da un equipo en las tres oh 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 ahora de la siempre para ti oh 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 da un hijo da un equipo en las tres ¡Gracias!